Yo, what you gotta say, dawg, what you gotta say, what you gotta say LVD, pareces uno de RBD, vengo por el frente del ELNA Cuidao que vengo acabando con mi guerrilla No te doy ni un segundo pa' llamar a tu pandilla, tranquilo Que yo sigo con lo mío, te siga con lo suyo Que igual yo lo liquido, Lambón Tú simplemente eres un caguchi, quieres vente pa' mi barra Aquí te esperan un montón No soy Boricua, ni de otra isla bonita Soy de Colombia, donde la coca te excita Esto es pa' que sepas, conmigo no se meta Te mando yo en tu propia canción para que lo veas Y yo no floteo, yo no charloteo Yo solo jalo, ¿qué pasa? Que yo no te veo Ha ha ha, LT, lámbe me Las bolas, los testículos, maricón Arcángel, fuck you You say you were ADR, nigga You remember my brother from the Bronx, motherfucker You say you were king, nigga My dad's Puerto Rican, nigga My brother's Puerto Rican You say you were king, pussy, boy Fuck you With fake eyes and kitty eyes and bitch eyes niggas And I will murder you bitch Samir No tengo que decirte nada Venezolano ¡Hah, ha, 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 ha!